Las simulaciones del cascarín. Experto en el arte de la simulación, dotes de que ha hecho gala en su paso por la alcaldía de Pabellón de Arteaga, del Congreso del Estado y de la dirigencia local de Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, conocido entre sus cuates como el cascarín, desdeña a los deportistas locales. Siguiendo los pasos de Ana Gabriela Guevara por meses, el cascarín y su gente se han negado a recibir y mucho menos atender ni apoyar a una promesa del fútbol hidrocálido. Alan Posada, quien a pesar de ser campeón mundialista en la categoría de strip soccer, no ha sido merecedor de una audiencia con el director del Instituto del Deporte. Luego de mucha insistencia para lograrse le del apoyo para este deporte y para poder participar en campeonatos internacionales, a lo más que han llegado en el IDEA es a recibir las sus peticiones por escrito, con el consabido nosotros lo buscamos. No cabe duda, Arturo Fernández Estrada del cascarín es otro de esos funcionarios que no solo no están al ritmo de la gobernadora Tere Jiménez, sino que hasta las contras le juegan.